Carl Johnson, mejor conocido como CJ, es el protagonista del juego GTA San Andreas, y muchos a día de hoy se preguntan que fue de este personaje después de la historia del juego, seguirá vivo, o actualmente está muerto, hoy lo analizaremos. Muy pero que muy buenas a todos, yo soy Simots, y hoy después de un largo tiempo les traigo otro vídeo de teorías sobre el GTA San Andreas, esta vez, de qué es lo que pasó con Carl Johnson después de los hechos acontecidos en GTA San Andreas. Como sabrán, lo último que sabemos de este personaje es después de la misión final, en la cual acabamos con Big Smoke, y ya después de eso, no se sabe lo que pasa con los Grove Street Families, y mucho menos con CJ y su familia. En GTA V podremos encontrar a miembros de la banda, pero veremos que realmente son muy pocos, y el barrio en el cual vivía CJ está completamente dominado por los vallas, dándonos a entender que CJ ya no está ahí. Entonces, ¿qué fue de él? ¿Sigue vivo, o está muerto en la actual generación de GTA? Les tengo varias hipótesis de su paradero y de dónde puede estar, pero antes de empezar les quiero invitar a que dejen su pulgar arriba, no tardan ni un segundo en hacerlo, y que me sigan en Instagram, ya que estaré atento a futuras ideas para más teorías. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos de una vez. Teoría número 1, CJ fue asesinado. Todos podrían dar resultados como su asesinato. Recuerden la misión Reuniting the Families, en esa misión podemos ver como claramente todas las fuerzas policiacas persiguen a la banda de CJ con el fin de asesinarlos a todos, Y si les parece poco, en una misión para Truth tenemos que robarnos el Cieno Verde, el cual está protegido por el mismísimo ejército, y si aún creen que esto es poco, en otra misión para este viejo tenemos que entrar al área restringida, sí, a la jodida área restringida, para robarnos el Proyecto Negro, o mejor conocido como el Jetpack. Yo creo que CJ ante la ley no tiene perdón, ya que ha cometido un sinfín de crímenes, robos y asesinatos, a gente que simplemente estaba haciendo su labor. Es por eso, que muy posiblemente después de la muerte de Big Smoke, pasaron unos días y las fuerzas especiales decidieron encargarse de Carl, ya que saben quién es, y saben dónde vive, lo cual les daría una ventaja increíble para un día llegar y colarse en su casa, para asesinarlo. Es por todo esto, que puede ser más que posible que las fuerzas especiales esperaron a un momento indicado para atacar, CJ estaría aún en conmoción por la muerte de uno de sus más grandes amigos, así que aprovecharían esta pequeña debilidad para encargarse de él, y asesinarlo lo más rápido posible para que así no hayan problemas, acabando con la vida de Carl. Como les digo, puede ser una teoría que pudo ocurrir perfectamente, sin embargo carece de sentido en algunos aspectos, pues si las fuerzas especiales fueron al barrio, ¿cómo es posible que Sweet, o algún miembro de la banda no haya notado la presencia de la policía, es que acaso también fueron asesinados? Puede ser, pero realmente me parece ilógico que la policía llegue así de la nada y mate a CJ, antes tendría que enfrentarse al menos a los miembros de la banda, aunque quien sabe, quizás fueron sigilosos o mataron a CJ durante la noche. Aún así, puede ser una posibilidad que Carl haya muerto ante la justicia. Vayamos con la siguiente teoría. Teoría número 2, Venganza de Salvatore Leone. Esta segunda teoría es bastante popular, pues muchos creen que CJ fue asesinado por Tony Cipriani, un sicario que está a manos de Salvatore Leone, y pues bien, sé que habrá muchos que no conocen esta teoría, así que se las explicaré desde el comienzo. CJ en una misión del juego tiene que preparar un robo a un casino, del cual robaremos millones de dólares, pero hay un problema, y es que ese casino estaba a manos de uno de los mafiosos más grandes de toda la saga, Salvatore Leone. Este, en un principio confió en CJ, pero CJ lo traiciona junto a su equipo para poder sacarle el dinero del casino. Es así como este, al enterarse de que CJ es el culpable, lo llama amenazándolo. Salvatore Leone. Es por eso que muy probablemente, Salvatore haya enviado a su mejor sicario, Tony Cipriani, a encargarse de CJ, ya que este al traicionarlo y robarse el dinero de su casino, estaría más que indignado con Carl, ya que realmente CJ robó millones y millones de dicho casino, así que es más que probable que la mafia de Salvatore haya estado en su contra. Es así, como Tony iría aniquilando a los miembros de la banda uno por uno, o al menos a los que estuvieran en el territorio donde estaba CJ, ya que así no habría seguridad ni nadie que pudiera defenderlo. Quizás, hubiera matado a Sweet, y a unos cuantos families que andaban en el lugar, para así acceder a la casa de Carl, y enfrentarse contra él, resultando claramente ganador de la batalla. Luego de matar a CJ, el sicario Tony, tendría que salir rápidamente de la casa y esconderse, ya que CJ al ser un gánster muy importante la banda de los families buscaría a Tony, y Sweet, si es que no muere, también lo buscaría hasta matarlo. Es así como empieza el juego llamado GTA Liberty City Stories, en el cual Tony Cipriani es el protagonista del juego, y se nos cuenta que escapó a la ciudad Liberty City luego de haber matado a un reconocido gánster, el cual pudo ser CJ. Entonces, ¿realmente Tony Cipriani mató a nuestro querido Carl? Puede ser posible, todo apunta a que pudo ser así, pero bueno, pasemos a la última teoría de este vídeo, y en la cual CJ no muere, y por cierto, recuerden dejar su pulgar arriba si es que aún no lo hacen, eso me ayudaría muchísimo, pero vale ahora sí, pasemos a la última teoría. Teoría número 3, CJ escapó nuevamente de los santos. En esta última teoría, CJ en vez de quedarse en el barrio a vivir, decide largarse de los santos, y es que realmente tiene todos los motivos para hacerlo, pues el barrio solo le ha traído desgracias, como la muerte de su hermano menor, el asesinato de su madre, la traición de sus dos grandes amigos de la infancia, y un sinfín de desgracias que han ocurrido por vivir en este lugar. Además, piensen que CJ ya no tiene motivos concretos para quedarse más en los santos, pues ahora en San Fierro cuenta con varios locales e incluso un garaje con el cual perfectamente puede mantenerse viviendo, y como si fuera poco, tiene un casino en las venturas que lo administra con sus colegas, generándole un montón de dinero, así que, quedarse en una ciudad como los santos, que está plagada de bandas y corrupción se haría fastidioso para nuestro protagonista, como efecto de todo eso, decidiría largarse. Lo único complicado de esta teoría sería su hermano Sweet, pues este es leal al barrio, y para CJ sería muy complicado convencerlo de irse junto a él, acá podemos ver dos alternativas, una en la que decide irse junto a Carl, y la otra en la que permanece junto al barrio. Pero, ¿realmente Sweet no sería relevante para la decisión de CJ, pues ya en el pasado este se fue de la ciudad, así que es más que posible que volvería a hacerlo si lo viera necesario? Así es como CJ se alejaría del mundo criminal, para dedicarse a vivir tranquilamente con todo el dinero que ha generado gracias al imperio que construyó. Son muchas las teorías de lo que pudo haber pasado con nuestro negro favorito, CJ a través de los años se ha convertido en uno de los protagonistas más queridos de toda la saga, y aunque su futuro sea incierto, la verdad es que muchos jugadores esperamos verlo en futuras entregas, o al menos saber que fue de este protagonista, alguna referencia o indicio de que en la actualidad sigue con vida. Como conclusión, pueden haber muchas posibilidades de lo que pasó con el negrito, algunas apuntan a que efectivamente está muerto, sin embargo otras nos hacen tener fe de que aún sigue vivo, y que el destino resultó grato para CJ, sea cual sea la realidad de todo esto, solo esperamos que nuestro negro favorito se encuentre bien. Y hasta acá el vídeo de hoy cracks, ya saben que si fue de su agrado pueden dejarme su pulgar arriba, eso me ayudaría y me motiva a seguir subiendo más contenido como GTA San Andreas. Comenta cuál de estas teorías te parece la más acertada, o comenta qué crees tú que pasó con CJ, a las mejores teorías les daré un corazón gratis. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que Youtube te notifique de toda mi actividad. Comparte este vídeo con alguien que le pueda interesar, así mi canal continuará creciendo. Sígueme en mis redes sociales, los links quedan en la descripción. En fin cracks, ya sin nada más que decir yo me despido, soy Simots y nos vemos en la próxima, adiós.